El triatlón es un deporte y como deporte tiene reglas. Bienvenido a este viaje por el reglamento del triatlón. Un viaje donde te compartiré el análisis de todo lo que es el reglamento de la World Triathlon. La World Triathlon es la institución a nivel mundial que rige el triatlón y es la que da un punto de partida en la normatividad. Los eventos a nivel mundial, ya sean campeonatos a nivel nacional, a nivel suramericano, a nivel panamericano, de continentes o a nivel mundial, se rigen por la World Triathlon. Hay eventos u organizadores alternos, pero el punto de partida siempre va a ser este reglamento. Como deportista debes conocerlo, debes conocerlo a profundidad. Así que te compartiré de una forma dinámica cada uno de los puntos más importantes de este reglamento. Lo haré básicamente con una numeración fácil. Uno, dos, tres, regla uno, dos, tres y así sucesivamente para que vayas conociendo y afianzando este conocimiento. En general, la versión original está dividida en 43 partes. De cada una de esas partes vamos a sacar las más importantes, ya que hay partes dirigidas a los deportistas, que es lo que te voy a compartir específicamente, tanto triatletas, duatletas o paratriatletas. Hay una parte del reglamento que está dirigida específicamente a oficiales técnicos de triatlón. Esa no la voy a tocar, mencionaré algunas cosas como para que sepas qué son los oficiales técnicos, cuáles son sus necesidades, sin embargo, cuál es su reglamentación, pero esa es el oficial técnico quien debe también de conocer sus reglas. Hay otra parte ya, reglas específicas para cada segmento, reglas para categorías, temas de premios, hay una reglamentación para los casos de protestas, apelaciones, hay un reglamento específico para triatlón indoor. Recuerden que actualmente el triatlón se ha modernizado y tiene modalidades diferentes, no solamente en distancias, sino también en relevos, en triatlón indoor. Entonces, esto también tiene un reglamento establecido. Hay un reglamento para media y larga distancia. Aquí es importante mencionar que otros organizadores de eventos de media y larga distancia adaptan el reglamento de la World's Triathlon, tienen su propia reglamentación. Entonces, el objetivo y lo que debe hacer cada triatleta es conocer el reglamento de la World's Triathlon y una vez lea el reglamento del evento, va a saber si hay algunas cosas que se modifican o no. También hay un reglamento para triatlón y duatlon de invierno. No es el caso de nosotros, o por lo menos de donde comparto este conocimiento desde Colombia. Sin embargo, a nivel mundial también está el reglamento de triatlón y duatlon de invierno. Este también lo voy a dejar aparte. No lo voy a comentar dentro de este ciclo inicial. Sin embargo, es importante que sepas que lo hay y que si te interesa esta normatividad, específicamente de duatlon de invierno, en la página de la World's Triathlon, vas a encontrar el reglamento. También hay un reglamento para triatlón cross, cross triatlón o duatlon, etc. Entonces, ya sabes, esta revisión tiene como objetivo ofrecer de forma práctica las reglas más importantes del deporte y está dirigida exclusivamente a deportistas. Es importante que sepas que esta revisión es autoría de triatlón conciencia. No involucra a la World's Triathlon. Solamente voy a compartir lo que ya está escrito en el reglamento y el análisis. Ya es tu responsabilidad como deportista conocer este reglamento, aprenderlo y sobre todo aplicarlo cuando vayas a practicar un deporte. Bienvenido a este viaje. Gracias. Gracias.